Temporada escorpiana. Divina. Temporada escorpiana. Scorpio está full. ¿Qué es Scorpio? La muerte, el renacimiento. Scorpio, ¿saben qué es Scorpio? En Scorpio estudiamos esas cosas que no le mostramos a nadie. Lo que está profundo, allá abajo, también son los poderes ocultos. Es una temporada donde se mueven los poderes ocultos. Y tiene mucho que ver con Halloween. Tiene que ver mucho con la energía que estamos sintiendo y que vamos a sentir, no solamente hoy 31, sino mañana y el día 2. Es una energía muy, pero muy escorpiana. Que es de muerte, sí, pero también es de renacimiento. Vamos a ir. Antes, quiero mandarle un beso a alguien que nos... A una familia López-Altés que nos miran desde Chile. Que fue el cumpleaños de la hija que vive acá en Uruguay. Y besos para Chile que nos ven desde allá. Ahora sí, vamos a ir a los horóscopos. ¿Cómo vienen los horóscopos? Aries. Bien, es un momento. Esta temporada para vos es de profundidad. Es esa cosa de voy para adentro y empiezo a sacar todo lo que estaba estancado. Toda el agua estancada que tenía. A ver, tu regente está retrogradando. Está retrogradando, ¿está? Está bueno. Porque no vas a estar como... Porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes se meten así como muy en la profundidad, a veces pueden salir hasta agresivos. O pueden hablar mal o pueden hacer algo que... O hablar de una forma bastante dura, ¿no? Pero está retrogradando. Entonces, es como más para adentro. Otra cosa. Sean amables con ustedes. Porque es una transformación. Y si lo toman desde un lugar de alegría va a salir muy linda esta transformación de vida para ustedes. Entonces, bueno, Tauro, estás palpitando el próximo eclipse que va a ser el 8 y la luna va a estar en tu signo. Entonces, estás como con mucho movimiento. Venís con una cantidad de movimiento y sobre todo a nivel de parejas, a nivel de relaciones. Es un momento donde vas a estar mirando cuánto doy de mí, de mi valor, de mi tesoro, de la persona que soy hacia el otro, ¿no? Y del otro lado, recibo lo mismo. Vas a estar mirando las relaciones. Y vas a estar intentando querer equilibrar y balancear todo, ¿no? Géminis. Bueno, Marte retrogradando en tu signo. Vas a tener un mes y poco con esta retrogradación. Y es un momento que está bueno. Porque también tenés a Mercurio que está en el signo de Escorpio. Entonces, también vas a ir a una especie de reorganización. Vas a estar mirando... Por ejemplo, si tenés algún vicio, vas a estar mirando, a ver, podría dejar esto, podría ponerme más o a dieta o comer mejor. Vas a estar mirando cómo mejorar tu vida. También a nivel laboral. Va a ser un momento de reorganización profunda también, ¿eh? Cáncer. Precioso momento. Cáncer, la verdad que es para vos. Vos la vas a pasar muy bien. Estamos en una luna creciente. Entonces, es como que la energía se pone muy optimista, ¿está? Y para vos es un momento de que si hay mucho movimiento escorpiano, si hay mucha cosa de muerte, de transformación. Pero vos lo tenés que tomar así, como con muchas ganas de salir adelante. Porque es una buena temporada para vos. Tenés que aprovecharla porque también viene el amor por ahí, ¿eh? Leo, bueno, Leo, es una temporada linda. Es una temporada donde se empiezan a movilizar varias cosas. Vas a recibir noticias, vas a estar recibiendo comunicaciones. Y es el momento de, hasta de plantar las bases y decir, voy a hacer mi mundo bonito. Cuando estaba escribiendo los horóscopos fue eso, ¿no? Es el momento de que tu vida, tu mundo, tu casa, sea un lugar lindo, agradable para vos. Es el momento de hacer tu mundo bonito. Virgo. Bueno, los virgos están, están profundos los virgos. Es un momento donde esta temporada van a estar firmando papeles importantes. Van a estar haciendo términos. Van a estar cerrando cosas. Que tenga que ver con justicia, que tenga que ver con papeles, que tenga que ver con una cantidad de cosas. Es como una puesta a punto, ¿no? Es, cierro todas esas puertitas que me quedaron abiertas para seguir avanzando. Libra. Es un buen momento económico. Podés materializar lo que es dinero. Y está buenísimo. Es un buen momento para pedir aumento. Atento a los libranos del canal. Es un buen momento para pedir aumento. Porque vas a estar como, yo valgo esto, yo sé hacer esto. Vas a estar como mirándote y dándote el valor. Y vas a estar, de alguna forma, exigiendo que los demás te den tu valor. Escorpio, feliz cumpleaños a todos los escorpianos. Y es un momento único. Es un momento espectacular. Para vos es renacer. Y sabemos que el escorpio renace, pero renace desde las entrañas. Porque todo con escorpio es así. Es blanco o negro. Es intenso. Y este va a ser un renacimiento muy particular. Que va a haber un gran cambio de vida para vos. O sea que atento. Sagitario. Bueno, ¿es una semana que está buena? Sí, está buena. ¿Tá? Pero es una semana donde vas a tener que estar bastante mirando para adentro. Vas a estar como una especie de preparación para lo que viene. Tú vas a cumplir años en unas semanas. Entonces, es como empezar a limpiar todas las cosas que quedaron pendientes. Ya sea, sobre todo de pareja, ¿eh? De pareja. Ir a hacer algún chequeo en el médico también. O sea que viene por ahí. Capricornio. Lo precioso. Esta semana te va a dar una oportunidad de poder abrir la cabeza. Y de poder salir. Y de tener nuevas ideas. Y estuviste como con mucho tiempo como muy estancado, Capricornio. Entonces, ahora es como que todo aparece y se te ocurren esas ideas brillantes. Y está buena que las lleves a cabo. ¿Está? Es un buen momento para avanzar. Acuario. Lindo. Acuario también anda bien. Los acuarianos. Me acuerdo de Ro cada vez que digo acuario. Mira. Esta acuariana hermosa que tenemos acá de compañera. Es un momento donde estás lúcido. Donde estás ágil. Donde estás mirándote y viendo sobre todo la parte profesional. Y vas a decir, bueno, ok. Esto se tiene que hacer así. O sea, como que vas a estar con muchas ganas de brillar. Y está buenísimo. Parate y mostrarle al mundo todo lo bueno que sabés hacer. Pisces también es un buen momento. Totalmente de plenitud. Porque aparte, hablaba con un pisciano hace un ratito. Tienen a Júpiter en el grado 29. ¿Y quién es Júpiter? Es el gran benéfico. Júpiter trae cosas lindas a nuestra vida. Nos ayuda a expandir. Abrir la mente. Está junto con Neptuno. Entonces, la parte espiritual y sobre todo en estos tres días va a ser muy importante para vos. Abrir la cabeza. Y sobre todo, sentir. Esa es la palabra para vos. Sentir. Bueno, hasta acá los horóscopos de esta semana. Nos vamos a ver en siete días. Ya saben. Vayan, amor mío. Hagan. Y después me cuentan. Me mandan la fotito. Pero ahora vamos a ir con el gran profesor Serra. ¿Verdad, Fito? Totalmente. Paso a la mesa con mi amigo Fito y Pocha, ¿no? Total, Pocha. Pocha, Pocha, que está acá conmigo. Me habla sin parar todo el tiempo. Te habla. Es que tiene como exactos. Gracias, Caro. No te vayas porque tenés que probar la comida. Por supuesto. Obviamente. Y sí. Me voy ahí a ver si puedo probar algo. Y publicar las fotos en las redes, por favor. Sí, obvio. Mírame. Ay, venga esa. Gracias, Caro. Profe, ¿verdad que va a ser calor? Diga que sí. En verano, sí. Muy bien. Siempre me dice lo mismo. Gracias. Que pasen bien. Un placer, Caro.